De chico tenía un sueño, hermano, y era ganar el Virtua Tenis. Nunca lo pude ganar, siempre iba con mi fichita, metía la ficha, jugaba al torneo, llegaba a semis y me garchaba al ruso. Metía la ficha, llegaba maravillosamente a la final y me garchaba al gallego. Entonces me pudrí y ayer me acordé que existía este juego de nuevo, que tenía una deuda pendiente, de chico tenía un sueño, yo hace 15 años que no puedo ganar el Virtua Tenis 2 y dije listo, hasta que no gana el Virtua Tenis no termina el stream. Después de muchos intentos, verán qué sucede. ¿Lo lograré o no lo lograré? ¿Cumpliré el sueño de nene o no lo haré? No sé, pero vos suscríbete y likeá, hijo de puta. Virtua Tenis 2 es el que hay que jugar, este. ¡Oh, no, hay que jugar esto urgente! ¡Virtua Tenis 2! Ahí está. Very Hard. Ok. Torneo, dale. Tommy Hass. Facilísimo el petardo este. Está de adorno este, eh. Chao, te hice correr como un pelotudo. Ven, ven, ven. Fácil. A la red. No, aquí, boludo. No tengo rival, boludo. ¡Bum! Yo llego a jugar esto contra el oriente y me rompe el orto. Oye, una vez jugamos, en su casa tiene un arcade. Dale nomás. Más difícil un paredón, me parece, eh. Tomá. ¡Listo! Le comimos la red y le comimos el juego. Chao, mamala. No la encuentra más. ¡Oh! ¡Uy! El saco al revés es complicado, pero lo maté. Chao, flaco. Chao, el que venga. El que venga después. ¿Quién viene después? Se busca rival. Estoy buscando rival. Tim Henman. Este juega bien igual, eh. Esta cancha me gusta. ¡Toda! De la misma. ¡Listo! Casa. ¡Pum! Bomba. Chao, burro. ¡Uy! Lo maté. Chao. Che, no hay rivales, eh. ¡Uy! En esta me exigí un poquito, pero... Entra acá. ¡Ah! ¡Pego, pego, eh! ¡Pum! ¡Buscala! Dale. Fácil. No. ¡Ah! ¡Ole! Tomá. Tomá, tonto. ¿Qué tirás? ¡Oh! Chao, flaco. Suerte. Nos vemos. Tommy Haas. Para vos. ¡Uh! Cuarto de final. No, les juro que yo era malísimo en el... La final me costaba una banda. Bien. Dale. Dale. ¡Toda! ¡Linda! ¡Uy! Dale, ósalo. Dale, Tommy. ¡Oh! Me mató. ¡Sí, Tommy! ¡Pum! ¡Oh! ¡Tommy Haas! ¡Está duro este, eh! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen game! ¡Bien, bien! ¡Toma! ¡Le dan a la red! ¡Le dan a la red, chat! ¡Pum! ¡Bien, eh! Dale que lo queramos. ¡Uy! ¡Llego justo! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Semi-finales! ¡Semi-final! ¡Uh! Acá se pica. Acá llegaba yo siempre, eh. ¡Misil! Cancha lenta esta, eh. ¡Oh! Canchero, gorra. ¡Vamos a dar la vuelta, eh! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Oh! ¡No me digas a... ¡Bien! ¡Dale que estamos! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Le peleamos a la red! ¡Toma! ¡Dale que lo queramos a este puto! ¡No! ¡Toma! ¡Sí! ¡Bien! ¡No! Me confundí el botón. El triángulo lo tengo que... Siento que tengo que tirar el... El triángulo es el globito. ¡Ay, mirá! Tranqui, tranqui. Se puede remontar. Cancha lenta. Cancha lenta. ¿Ves? Esto me pasaba toda la vida, boludo. Esto me pasó toda la vida, boludo. Bueno, no iba a poner... No, no, no pienso por una ficha. No, no. Se empieza de nuevo. Se empieza de nuevo. Se empieza de nuevo. Me meó el hijo de puta encima, ¿eh? Concha de tu lobo. No. Concha de tu madre, Casalmico. ¡No! Chupame la concha, boludo. No se le puede tener un globito. Es imposible, boludo. En cualquier momento me empiezo a repetir las semis y contar intentos de a uno después, me parece, ¿no? No, 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 no. Voy a encarar otra ficha. Qué poco duro, cabezón, ¿eh? Por favor, ¿qué hago? Dale. A todas llega, dale. Vamos a la verga. Concha de tu madre. No se le va a él cuando salga con Max. Bien, Gonzalo. Dale. ¡Sí! ¡Pum! ¡No puede llegar a esa, dale! ¡Uy, me pasé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué lento que bajas, eh! ¡Huya! ¡Ojo! Me agarré contrapié. ¡Oh, mirá que me clavó! ¡Lindo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy finalista! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¿Cómo contra el ruso la final, hermano? Y me agarrachaba el ruso. No, esto debe ser terrible, igual, ¿eh? ¡Oh, la final es God! Una hora después. Sí, no. Amigo, ni se había esforzado mi PJ, boludo. ¿Cómo se me va a ir? ¡No! ¡No! No, no se puede, boludo. Le vas a hacer tres puntos y ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa fue por el su. ¡Linda! Dale, dale, dale. ¡Ay! Bueno, es terrible, ¿eh? ¡Fuerte, Tommy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahora empieza, ahí empieza! ¡Dale! ¡Ah, dale, boludo! Ahí, el juego te roba un puntito, mira. Dale, Tommy. ¡Cómeme la verga! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Siii! ¡Ploom! ¡Dale! ¡Ploom! 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 Nunca llegaste acá, hermano Nunca llegaste acá, ¿entendés? Fueron años, años Desde que tengo 7, 8 años que quise ver esto Nunca lo pude ver, nunca No sabía qué pasaba, pasaron como 20 años Lo lograste, guacho Le diría a mi pibe, a mi yo de 10 Le diría, un día lo lográs Un día lo lográs, no pierdas la constancia No pierdas la perseverancia, confiá Dedicado a ese pibe Que después de cuántos intentos 16 intentos Somos campeones Mirá, ese sos vos, guacho Cómo diría un sacoa Y encontrarme con ese pibe Que no lo puede lograr y decirle Quédate tranquilo que un día lo lográs Pueden pasar los años pero un día lo lográs Qué lindo Ah, ¿y terminó el juego? Claro Bueno, listo Impresionante Impresionante, la verdad que me voy con una alegría De las grandes ¡Suscríbete al canal!